Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a ver toda la información y los detalles de lo que puede llegar a ser un refuerzo para el River, pero recién para partir del mercado de pases de enero del próximo año. Estamos hablando de Elías Gómez, lateral izquierdo de Argentinos Juniors, por el cual surgió algún rumor en las últimas semanas de que podría llegar a abandonar a Argentinos y como no ha habido una verdadera oferta del fútbol europeo, que era lo que estaba esperando el conjunto de la paternal, ya a partir del próximo libro de pases seguramente empiecen a considerar los ofrecimientos del fútbol local. Ya ha sido buscado por Boca, también ha preguntado por el San Lorenzo, pero como la mente estaba puesta en meterlo en el viejo continente, la realidad es que se desecharon en ese momento todos esos ofrecimientos. Pero a partir de enero la dirigencia de Argentinos estaría abierta a tener charlas con sus pares del fútbol argentino y es por eso que River, teniendo en cuenta la posible e inminente salida de Fabrizio Angileri seguramente en el próximo mercado, que Marcelo Gallardo ya se ha fijado en él por sus características y estoy casi seguro de que si Angileri es vendido, el millonario hará un intento por él. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando cómo finalmente surgió esta información. En la última semana apareció el rumor de que el futbolista en cuestión, estamos hablando de Elías Gómez, había tenido algunas diferencias con Gabriel Milito, entrenador del equipo de la paternal y es por eso que a su vez también surgió el rumor de que podría emigrar a River. Esto además sucede por un par de cuestiones que pueden hacer que el millonario tenga que ir viendo opciones para ir en busca de un lateral izquierdo de cara al próximo mercado de pases de enero del 2022. Y durante estos últimos días se viola pocas opciones que hoy por hoy tiene Marcelo Gallardo en ese lugar de la cancha, ya que en el anterior partido ante Sarmiento de Junín tuvo que citar a Felipe Salomoni, un juvenil de 18 años para ser el suplente de Milton Casco, que es el único marcador de punta izquierda que estuvo a disposición en los últimos compromisos debido a la lesión de Fabrizio Angileri, un desgarro que lo dejó afuera aproximadamente 21 días. Y es por este último por quien debe ya el muñeco empezar a ver todas las opciones posibles en el resto de los clubes de fútbol argentino teniendo en cuenta las dificultades que hay para atraer futbolistas del exterior. Al defensor mendocino lo han seguido muy de cerca en este último periodo de transferencias, pero los ofrecimientos que llegaron no fueron suficientes para satisfacer las necesidades de la institución de Núñez y es por eso que se quedaría de no haber ningún imprevisto por lo menos hasta fin de año. Sin embargo, seguramente suceda algo parecido a lo que pasó con Gonzalo Montiel. Tuvieron que rechazar algunas ofertas por ser insuficientes, pero seis meses más tarde, recordemos lo de Montiel, hubo rechazos en enero de este 2021 por parte del Lyon y el Villarreal, pero finalmente hace poco menos de un mes tuvo que ser vendido al Sevilla cuando el ofrecimiento finalmente fue el que todos esperaban, tanto el jugador como el club, y así terminó partiendo hacia el equipo español. Por eso mismo ya hay que ir viendo reemplazantes para el lateral izquierdo. Lo más probable es que Anceletti se vaya en el próximo libro de pases y el futbolista a traer debe ser un jugador con bastante recorrido y que no tenga que pasar por un periodo de adaptación tan grande y parecería que Alías Gómez cumple con todos los ítems, además de ser obviamente un buen jugador. Una negociación con Argentino Junior no sería para nada sencilla, más allá de que la cotización del futbolista y también las pretensiones de los dirigentes del conjunto de la paternal bajarían un poco con respecto a lo que pidieron para liberarse del propio jugador en este último mercado de pases. De hecho, la situación de Gómez seguramente sea parecida a la de Anceleri en qué contexto. A Anceleri no lo vendieron en este mercado por ofertas insuficientes, pero seguramente haya una promesa de venta para que, en caso de que la oferta sea la adecuada en enero, se vaya al fútbol europeo. Con Alías Gómez en argentinos pasa algo parecido. No lo vendieron en este libro por considerar algunos ofrecimientos insuficientes, pero con 27 años ya seguramente quiera dar el salto de categoría y es por eso que en enero lo más probable es que abandone a Argentinos Juniors. Como dije recién, Gómez tiene 27 años, los cumplió el pasado 9 de junio, por lo que ya está en edad de dar un salto en su carrera tanto como para ir a un club grande acá del país como para ser transferido al fútbol europeo, que es lo que quieren en un principio los dirigentes de Argentinos Juniors. Es un lateral izquierdo con características mucho más ofensivas que defensivas y que puede jugar de marcador de punta en una línea de 4 o como carrilero por izquierda en una línea de 3 o 5 defensores como quieran llamarle, lo cual aumenta las posibilidades de que el muñeco lo quiera para reforzar ese sector de la cancha. Recordemos, y esto es un punto a favor para los jugadores que llegan a reforzar el más grande, es que Gallardo busca la funcionalidad sobre todo en los intérpretes de la defensa y es por eso que Lías Gómez sería ideal para reemplazar a Angeleri en caso de que este se vaya. Tiene una muy buena técnica pegada y mano a mano, de hecho lo pudimos ver en la serie que disputaron el millonario y el bicho por los octavos de final de la Copa Libertadores en la que el conjunto de Núñez terminó clasificando a la siguiente ronda tras igualar 1 a 1 en la ida en el Estadio Monumental y ganar 2 a 0 en el Diego Armando Maradona. En esos cotejos el futbolista en cuestión tuvo un nivel aceptable, en el primer partido se vio todo su potencial y fue una de las figuras del compromiso, de hecho fue quien tiró el centro y asistió a Gabriel Auche en el único tanto de argentinos en la serie. Además en ese compromiso tuvo muchas virtudes ofensivas y fue sin lugar a dudas una de las figuras del partido. En la revancha la cuestión fue un tanto distinta pero más por mérito de River que por deficiencias del propio lateral. Se lo vio más contenido que en el primer encuentro y no pudo pasar al ataque con naturalidad como lo hace habitualmente. Está claro que su prioridad siempre es terminar de la mejor manera posible las jugadas en ataque y eso a veces puede costarle un poco en el retroceso pero su gran velocidad y su buen posicionamiento hacen que quizás no le ganen la espalda tanto como si sucede con laterales a lo mejor un poco más jóvenes que son de pasar constantemente al ataque pero a la hora de regresar tienen un déficit bastante importante que hacen que los clubes rivales busquen atacarlos por esa zona. En el caso de Elias Gómez al ser ya un lateral con bastante recorrido ha jugado bastante tiempo en Rosario Central. La realidad es que tiene bastante adaptado jugar tanto de lateral izquierdo como de carrilero y es por eso que ya estaría bastante adaptado en cuanto a lo que se necesita para jugar en River más allá de que el proceso de adaptación cuando se llega al más grande siempre es requerido. Vamos a hablar ahora de una posible negociación entre los dirigentes del millonario y el bicho y cuántas posibilidades concretas hay efectivamente de que pueda convertirse en refuerzo del más grande a partir del próximo 2022. Su vínculo con argentinos termina dentro de poco menos de dos años, el 30 de junio del 2023 por lo que los directivos del elengo de la paterna no deberían tener ni el apuro ni la necesidad de venderlo en el próximo mercado de pases. Aunque dependiendo del número que pueda llegar en una posible oferta es posible que el representante del jugador meta presión para forzar una venta teniendo en cuenta que la situación económica del país hace que la mayoría de los futbolistas quieran aprovechar las pocas oportunidades que tengan, como se dice habitualmente, de salvarse económicamente. Y si bien River claramente está muy lejos de ser Europa, eso lo sabemos muy bien porque justamente el millonario no puede retener a algunos de sus futbolistas de las ofertas que vienen del fútbol europeo también es cierto que River puede ofrecerle un mejor contrato del que le ofrece Argentinos Juniors. La negociación por él no sería para nada fácil, en su momento Boca también lo quiso y le pidieron una cantidad de dinero un tanto excesiva para el fútbol argentino por lo que hay que esperar a ver si dentro de un par de meses los dirigentes de Argentinos bajan un poco sus pretensiones que finalmente sí sucedería esto. Aunque esto no quita que seguramente haya que poner cierta cantidad de dinero. También es cierto que si River decide ir por él es porque Anchileri fue vendido y en esa situación el millonario debería tener algo de dinero fresco como para gastar en un posible reemplazante pero ya vimos que no lo hicieron por Gonzalo Montiel. Gallardo decidió apostar por Mil Don Casco y Alex Vigo para ocupar ese lugar de la cancha por lo menos hasta fin de año y después se evaluará si necesita algo mejor. En el lateral izquierdo no podrá hacer lo mismo que hizo con el ex Colón es decir traerlo seis meses antes como para que vaya acostumbrándose al mundo River mientras es suplente del titular. Es por eso que para reemplazar a Anchileri se deberá traer a alguien un poco más experimentado como para que, como dije al principio, se adapte lo más rápido posible a la institución de Nulles. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema Elias Gómez es claramente un lateral que me gusta que tiene características muy buenas sobre todo a la hora de pasar al ataque pero también hay que tener en cuenta que tiene 27 años que si lo vas a comprar seguramente no tenga un poder de reventa y además que a lo largo de su carrera no ha tenido una exigencia tan grande. Es verdad, Argentinos Juniors es un club importante en el que también hay que rendir pero la realidad es que pasar a River siempre es un desafío mayor y es por eso que sería prácticamente el primer gran desafío de su carrera como futbolista por lo que también hay que ver si el propio jugador estaría preparado para ponerse la camiseta del más grande. Aunque siempre hay que tener en cuenta que será Marcelo Gallardo quien dé la última palabra. Si da el ok seguramente los dirigentes, los nuevos dirigentes porque recordemos que a fin de año hay elecciones empiecen una negociación con los dirigentes del bicho por el futbolista en cuestión y hasta existe la posibilidad que tengan que pegarse con Boca porque lo quiso en un momento en este último mercado de pases. En fin, dentro de un par de veces veremos que es del futuro no solamente Elias Gómez porque también hay que aclarar que para que esto suceda River debe vender a Anshilegui. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!